No debemos aceptar que un conjunto de narrativas ventajistas y simplificadoras de una realidad compleja y regulada como es la del sector eléctrico enturbie el rol esencial que empresas como Endesa desempeñan en la economía del país. Endesa es uno de los principales inversores industriales del país. Tributamos más de 3.000 millones anuales de manera sostenida desde hace años. Generamos más de 9.000 empleos directos y otros miles de indirectos. Prestamos con calidad un servicio esencial a millones de familias, pymes y grandes empresas. Somos líderes en un sector en el que convergen cientos de empresas generadoras y otros cientos de comercializadoras. Cumplimos con creces con las recomendaciones del buen gobierno corporativo. Nuestra rentabilidad es razonable, atendiendo a los datos de la Central de Balances del Banco de España. Por todo ello, ni oligopolio ni beneficios extraordinarios, aunque algunas de estas consignas se repitan insistentemente, no van a hacer descarrilar una acción corporativa honesta, profesional y con objetivos sostenibles muy claros.